Hola, ¿cómo están? Son más o menos las 11 y media de la noche y antes de que arranque el programa les cuento cómo se viene el rayo de hoy. Nuestro primer invitado de hoy es nada menos que uno de los músicos más legendarios y creativos de all-rock nacional. Por favor, Charlie García. No me creo merecedor de tanto. Lo bueno es que Charlie no solo habló, sino que se rió, cantó. Que hoy es ladino y tiene oloradino. Machusca es el gigante trasandino. Lloró y hasta se transmite. Don. Todavía estoy mucho más en esta noche de martes en el rayo. Algo cambió, la puta que no me hagan más. Estos sabores. Entre ahí los cuentos. ¿Dónde están mis cuentitos? La calavera. Mi barrio. Mi barrio. Cinto y bullequea. Cabello, no es cierto. Ay, ay, ay. Hay tanto que filmar. No sé que programan este, se digita y se digita. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Brindemos con elegancia. Bueno. Esto son las reglas de cortesía de la casa de Mujica. Yo fui a la casa con el príncipe Charles. ¿Ah, sí? Sí, sí, el orejón. Jugué un partido de polo, yo hacía de yodaca. Cualquier cosa para estar con la realeza. Bueno, hablemos un poco de tu momento. Estás pasando por un muy buen momento, te veo muy bien. Gracias. Estás contento, se ve que estás contento. Ah, soy más contento todavía. Me va a dar una contentosidad, así. Sí, sí, estoy muy contentado porque... A ver, ¿por qué? Yo estoy contentada por estar con vos, te lo digo. Pues qué piropo. No me acuerdo de que siempre nos quedaste muy buena onda y eso de verdad te lo queríamos agradecer todos. Soy demasiado amable, bueno. ¿Qué te pasa con nosotros, Charlie, que tenés tan buena onda? Me gustó el símbolo primero, porque yo no veo televisión. Y después me gustó eso de hacer el clip, cómo se la tomaron en serio y que hayan hecho un programa como aquel que había tribuna y que terminaban todos diciendo Say No More. Y bueno, qué sé yo. Por vos, por supuesto. Gracias, Charlie. Dame un trago. ¿Para? Señoras y señores, tengo el agrado de presentarles... No, no tomo más. Yo tampoco. Con nosotros el músico más grosso que supo dar la Argentina, un compositor talentoso. ¿Estamos bien hasta ahora? Muy talentoso. Bueno, muy talentoso. El más talentoso. ¿Ah? El músico más talentoso, el compositor más talentoso, un hito viviente, el hombre del bigote bicolor. Con ustedes, el único, el inigualable, Charlie García. No me creo merecedor. No me creo merecedor de tanto. Charlie es un diferente. Es un tipo asustadoramente inteligente. Ídolo, amigo del alma, tierno. Cualquier cosa que se diga al respecto de él siempre corre el riesgo de caer en la pátina moral. Es un tipo con un humor espectacular. Muy cómico y muy ácido. Que nadie me hable mal de Charlie porque lo defiendo a puño. Es un genio, esa sí tiene sus locuras. Trabaja de loco, de mano. Si está loco está bueno y un poco loco está, en realidad. ¿Puedes agregar vos también? Bueno, pintor, actor. ¿Cómo fue esa experiencia de actor? Fue muy buena, fue muy buena. Gané el premio al mejor actor de todo el mundo. En serio. A Cadezco la Academia, a River Play, a todos los que han hecho posible esto. Uno, esta camisa que viene a prestarle. Hablemos un poco del 2000. Viste que hay toda una expectativa, que hay gente que piensa que es el fin del mundo. Otros dicen que van a venir los extraterrestres, que Marilyn Manson va a tomar el poder. Bueno, con Marilyn estamos en tratativa. A ver quién hace de palito y quién de dualde. Estamos así. Mirá, me hace acordar una cosa que me dijeron en el aeropuerto de Miami, donde no se puede fumar, ni beber, ni nada. Nada. Yo al borde de las lágrimas me acerco a un cantinero. Y yo me vio la cara, le pedí primero papas fritas para darle más sed. Así por la vez, así. Y sacó de canuto, me sacó la caipirosca, o no sé lo que me dio. Y me dijo, siempre son las 5 de la tarde en algún lugar del mundo. Ah, estuvo muy bien. Un dulce. Vamos a hablar de la comunicación telefónica con Marilyn Manson. ¿Por qué tenían tanta onda ustedes? ¿Ya se habían visto antes? Yo lo vi a él cuando estuvo acá. Aproveché una nota que le hizo Sergio Marchi para ponerme al lado y nos miramos y nos miramos. Hubo algo. Mamá, te presento a mi novio. Ah, mira, todo súper malo. ¿Por teléfono se entendieron o eran...? Más o menos, más o menos, más o menos. Porque yo no sabía muy bien qué decirle. Hola, Charlie Garcia. Hey, hello, my name is... Estoy no more. Ahí es el Leonardo Más. Gracias por las CDs. Estoy esperando escucharte. Oh, estoy muy feliz. Estoy muy feliz de hablar con ti. Y de ser un embajador para ti, algo así. Así que... ¿Ves aquí, ¿no? ¿Ves? Uh, you're gonna do a show here in Argentina, soon? Yes, yeah. So, uh, hopefully I can meet you then. That'd be great. Okay. So... All right. It's very cool to talk with you. So... All right. Okay, all right. Ciao. That's it. Hello, Charlie Garcia. Hello, Charlie Garcia. Hello, Charlie Garcia. I don't like it. Otra vez hablamos antes y aprobó mi grupo Leonor Manson. I'm the Hennigan Animals, and this tour is very influenced by the glam rock of the 70s. What about offstage? I've never really found the need to separate stage from offstage, or it's all the same to me. And there's a lot of people against Marilyn Manson. Which is the answer that you give to that people? They think that they're different than me, but they, uh, I think we're all the same. I think they're afraid of me because they can relate to what I'm saying, and they don't want to. But I'm the same, uh, person that, uh, they bring home to sleep with their daughters. I'm the same person that buys drugs off their sons. I'm the same person that has affairs with their wives, and that's why they hate me. How do you see yourself, uh, in 10 years? I think that I'll be a dirty old man. Do you believe that maybe you can end, like, uh, Sid Bicious or some dead rock star? No, I want to make sure everyone dies when I die on it. We have a present for you. That's good. I like it. It's beautiful. Thank you very much. Is this Charlie Garcia? Ha, 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 ha. Si, si, si. Nos queda mucho más de un genio de la música Charlie Garcia. Eh, en el próximo bloque, ¿hablamos un poco de demasiado ego? Por supuesto, eso está reservado para la mejor parte del programa. La voy a pintar ahora, fue de los ojos. ¿Qué estuviste haciendo en mi ausencia? Y estuve trabajando, estoy terminando la etapa del disco. Demasiado ego. Ese es el título que le he puesto a mi última placa. Disco grabado en vivo. Usa la grabación en vivo como base para contar otro cuentito más. Hablemos del show. ¿Cuánta gente fue? Yo la verdad que no sé. Había muchísima gente. Yo te puedo decir que he tocado para River entre las 70.000. Fuiste el primero en llenar el Luna Park. Y en llenar River. Y en hacer un compagris. Y en ver a los Beatles. Y en bajarme los pantalones. Vanguardista. Vanguardista ultranza. Y yo le calculo unas 215.024. Estuve todo el tiempo haciendo algo que fue controlar lo que pasaba. Mostrarme bien. Y qué sé yo. Y eso me gustó mucho. No policía, no seguridad, no nada. Y todo se lo bien. O sea, ojo al piojo. Tomé como mucha conciencia de eso. ¡Vamos! Y nosotros nos vamos a ver a Charlie. En el final, la receta de Buenos Aires. ¡Vamos! 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 Finalmente estamos aquí. Durante cuatro horas de rock and roll, Charlie García cerró el Buenos Aires vivo de este año que realmente fue increíble. ¡Vamos! 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 ¿Cómo fue, Revisita? ¿Cómo te sentiste con todo el concerti? Cuando uno tiene una meta y la cumple, es muy grosso. Estás tocando el cielo con las manos como músico del hecho de tocar con nosotros. ¡Qué serio! ¡Pepa! ¡Acá están! Buen día. Antes que nada, un abrazo y un beso te quiero felicitar. Me cuesta un poco. Necesito siempre venir con el banquito. Bueno, hay un banquito. Sí, siempre hay un banquito. Siempre está súper sax increíble, tiene que toca sus hipzons con brillantina. Como decían los antiguos griegos, el artista inspirado está entre el cielo y la tierra. Y eso es lo que vimos acá hace un rato, dos horas y media de eso. Lo increíble de tu show es lo impredecible de Helios. Sí, es como que si voy o no voy es lo mismo para algunos fans. Últimamente los estoy como desubicando porque no hago nada que puedan decir, eh, pero hizo esto y el otro y el otro y el otro. Pero ya volveré. Hablamos de los temas. Tocaste tres horas, los temas los elegiste vos. Los temas son, empieza el show con Revolución. Después de ese, una versión up y bozanovesca de Los Dinosaurios. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Cuando el mundo tira para abajo, el mejor no está atado a nada. Ahí aparecen unos taxis, yo sé, y vos soy yo. Tienes vos y yo, Javier Calamaro y yo. Y se incorpora al grupo para cantar un tema que es un refrito de un refrito de un refrito de un refrito de un refrito. Que es Sweet Home Alabama. Sweet Home Buenos Aires, donde el cielo es tan gris, siempre gris. Después viene, yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Y querida Cruz, yo solo tengo a esta pobre ante. Y termina con un tema que hizo Lennon, se llama It's Only Love. Bueno, Charlie, un saludo. Un... No despedida. O un augurio para este año último del siglo. Desde que filmamos esa cosa de la guante, ahí en Júpiter. Y ahora que estoy tocando para 200.000 personas, eso fue muy bien. Creo que tiene que ver con una afilidad. A las cosas que te gustan, a la gente que conoces. Y ahí todo eso. Te doy un beso. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, y cuando venga acá, ¿lo vas a invitar a conocer algún lugar de Buenos Aires o algo así? Sí, la chacalita, la recoleta. Gracias, Bart. Bueno, hablando de las chicas que esperan en la puerta. Todos los días hay un par de chicas esperando en la puerta, ¿o no? Sí, la esperan al portero. Generalmente, reconfortan. Se siente bien. Y eso que ahora vamos a ver los Beatles, ellos están en la habitación que hiciste. Pero los Beatles eran padres, yo tengo que hacerlo todo. ¿Qué hago también esto? Sí, sí, pero yo lo hago porque hay que abusarse de la fama, hay que pagar el precio de la cama, y no hay que defraudar tampoco. Porque vienen aquellas fans que me miran así. Nah, después de la pila. Hace cinco años que vengo, a todas sí, pero caminó. Corrompeme, dale. Así te dicen, son las famosas groupies. No, no, esas son las en-groupies. ¿Tenés tu grupidad? No, no me puse de esta forma, te lo pido por favor, ¿eh? Vos no aprendes porque se pudre todo. O sea, ¿quién podría tener la remera con la cual toquean 300 millones de personas? En este momento soy la envidia de todas las fans de Charly García. Explica, ¿qué es una grupie? Una grupie es, por ejemplo, una persona que va a un concierto tuyo con una Gibson Spall y cuando termina te la regala. ¿Qué sé yo? ¿Grupie de abogado? No sé si hay. ¿Qué sé yo? Yo me casé con mi primera grupie, la mamá de Miguel. Y después me casé con la segunda grupie. Ay, el otro día estaba en casa, me acordaba de las grupies y estaba abriendo latas de sardinas y la miraba y decía, las quiero a todas. Una fan es una que le gusta, qué sé yo, ¿viste? No sé, Enrique Iglesias o eso, Julio Marvin, no sé. Ahora, una grupie, que no te sabe de música. ¿Se acuerda a los solos que hiciste a la noche? Ian Callagher, ¿viste? Esas son grupies. A la grupie, ¿qué decís? Anda a comprarme 0,9 y sabe que es una cuerda de guitarra. Una dice, RCA, plug, y RCA, plug. Le decí a otra, RCA, plug, y te dice, no me... pero ¿quién te pensaste que soy? Bueno, contame cómo empezaste... no te imprimas, te lo pido por favor, ¿eh? No, no. Contame, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezó tu amor por la música? No. Mi amor por la música, ¿cómo es así? Vi un concurso de bikinis, desfilaba Cecilia. ¿Qué Cecilia? Cecilia, santo Cecilia, la musa de la música. Ahí ella vino hasta a mí y me dijo, tú serás músico. Y pobre. Bueno, hablemos de tu debut televisivo. A mi debut televisivo. ¿Eso te gusta? Fue en Si lo sabe, cante, señor. Hice la cola, todo, pero no me eligieron. Y iba a cantar una canción buenísima. ¿Cuál le vas a cantar? Tírate al río en la parte más profunda y quizás cuando te hundas sí querés poder gritar. ¡Jejei! Y el zar, Romay, ¿qué tiene que ver con tu descubrimiento? Con Romay no soy una amistad de años. Yo mismo me estoy mutando en Romay. Como una encarnación. De uña. Mi debut televisivo en realidad fue en la Feria de Alegría. Las casas, ¿verdad? Agarraban y tiraban cinco lucas entre unas calles. Fui, encontré la plata. Cinco lucas en esa época. No, querida, no, cinco lucas, vamos. Entonces llego a mi casa así, bum, 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 bum. ¡Madre, madre! El niño Charlie ha encontrado cinco lucas. Sí, sí, se lo decía en todas las mucamas. Claro, qué va a pasar. El niño, el niño, el niño, el niño. El niño, el niño, el niño, el niño, el niño. Y con esa plata me compré. Un replay comprimido. El primer rompreido a Beatles. ¿Eras fan de los Beatles? Súper fan de los Beatles. Súper de ir a buscar el último disco desesperado, así. Le iba a Liverpool. ¿Y de los Stones? Los Stones, este, también. ¿Te iba o no? De los que no le iban eran a mis papás. Le echaron de casa por eso. ¿Por escuchar los Stones? Sí, además de trabajar, por estudiar, y una serie de cosas. Los Beatles tuvieron mucho que ver con tu incursión en el rock, ¿no es cierto? Si no me equivoco, ¿no? No te equivocas, sí. Los Beatles fueron, para mí, el equivalente a la música clásica dentro de lo que sería el mundo real. Perfecto. Aprendí todo por eso. Yo siento lo que es el niño. Él se fumaba para él y yo también. Yo siempre, cuando era chico, por ejemplo, quería fantasía. Por ejemplo, tener la máquina del tiempo y ir a donde estaba la Beatles. El libro encontró un sintetizador y decía, miren, muchachos, wey, 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 wey. ¿Qué me ha pasado? ¿Estudiaste piano? ¿Fuiste así a una academia? Bueno, pensé que por ahí eras autodidacta. Orolífico. ¿Solfeo hacías, por ejemplo? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Me hacés un poco? Nunca lo entendí. No, pero lo que diste es fácil. Do, re, mi, fa. Do, re, mi, fa. Genial, genial. Genial, genial. ¿Podríamos decir que tengo oído absoluto? No, tenés una oreja con párrafa, don. Otra cosa, cuando eras chiquito, ¿es cierto otro mito? Cuando eras chiquito, no, pero a qué puto que soy. Eso decía Levón siempre. Más allá de Levón. Ah, mi próxima no era. ¿Vamos a ponerlo de gala? Bueno, dale. Ok. Aunque usted no lo crea, a Charlie en el medio de la nota se le ocurrió que quería hacer fotos. Acá lo tenemos a Urko, que le está sacando fotos a Charlie. Está hermoso. ¿Y qué tipo de dinosaurio serías si fueras un dinosaurio? El tiranosaurio Rex. Ah, el más feroz. El rey. Si te hagas una pregunta, ya. ¿Te hago una show a vos mejor? ¿Hablamos de tus amigas del rock? Bueno, please. Vamos, vale. Charlie, para mí es una persona disparador. Vos, vení. Y desde ese instante cambió mi vida. Me encanta estar cerca de él. Yo, que no tocaba en el pupilaje. ¿Por qué no iba a pupil a mi colegio? Me encontré cantando con la bestia. Una vez lo bajé del escenario, García. Veía que él estaba con todo el mundo. Y me puse al lado y le dije, o te bajás o yo te rompo la guitarra en la cabeza. Al lado de alguien talentoso, uno levanta. Levanta. Fabi estaba en la sala de espera de un estudio. Y yo abrí la puerta y le dije, vos cantás. Y le hice un tema y todo eso. Y cantó. Canté Transatlántico Art Deco. Fue lo primero que canté. Y después, bueno, vino la vorágine. En donde me metí cantando con él, componiendo con él, saliendo de gira con él. Y después me fui porque me explotó el cerebro. Y le dije, sacó. Él ha tenido muchas chicas a su lado. La negra, mirá. Una chica de Charlie. La chica. Salí en Adela y el carrusel. Tanto girar. García usaba el equipo de guitarras fuertísimo. No a 10, a 11. Y temblaba todo, me temblaban los labios. Nunca había experimentado tal sensación. Con María Gabriela, la primera vez que me aproximé, cuando hacían un lance, le dije, tengo un tema buenísimo para las viudas. Pero fue la cara que me miró. Me dijo que tenía una gira. No tenía guitarrista. Y le dije, ¿por qué no me llevaba a mí? Y me dijo, bueno, ¿vos podés? Charlie es como que propone cosas y después dice, ¡ah, tenía razón! Y yo lo conocí en Júpiter. Y un día me dijo, ¡eh, no trajiste tu saxofón! ¿Qué sé yo? Y yo le dije, no, yo no traigo el saxofón porque a vos los saxofonistas no te gustan. No, no, digas una cosa así. Y a la semana está, tocando un botón con él. Yo prefiero la cosa arriesgada, la aventura. Por eso toqué con Charlie. Nos cruzamos cuando yo hice la banda La Generación. Siempre estaba aprendiendo de él algo. Todas al final siempre terminamos protegiéndolo. ¡No! No, no, él busca comunicación y todo. Un poco de mimos también, pero cariño, ¿no? La soledad del artista. Yo me siento como protegida. Siento que nada malo va a pasar cerca de él. Y sigue, y sigue, y sigue. Nos va a matar a todos y él lo va a seguir. Perdón, me llaman por teléfono, disculpame. Ah, te doname. ¿Hola? No, cuando arreglamos dijimos que eso no iba. ¿Qué significa? ¿Me lo querés tener vos? ¿Me suena o me lo atendés? Ahí está. ¿Me atendés? Un novio. Hola, buenas tardes. Habla García. Hola, Charlie García. Si yo estoy acá, hay un montón de gente que me mira y me están filmando porque soy famoso, supongo, y porque estoy haciendo una nota para el programa El Rayo. ¿Qué es eso, Blaney? Hola, hola. Oh, hola. Oh, sí, estoy bien, bien. Muy bien conocerte. ¿Qué estás haciendo? Soy una muy, muy hermosa chica. Voy a enseñarte a Joe. Esto es el fin. ¿Chau, Joe? ¿Me corté? ¿Está mal? Así me quedara, sí. Así nos quedara a todos los argentinos, así. Pero, ¿qué, qué, qué? No sé, ¿me qué me dijo, Joe? ¿Qué le iba a decir? ¿No crees que...? Sí, dime. ¿Qué le iba a decir? No hay un orange. ¿No hay un orange? No hay un orange. Ok.